Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos serán falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Ya no te buscaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos serán falsos Y en mí buscabas un pretexto para irte Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré ¡Ay, de Chile! ¡Linda! ¡Qué linda! ¡Sac leggings Ferreros! A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Vine hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita Usted sabe Le quería aconsejar a mi hermano que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí ¿Qué será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quién es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo Por intruso Sacarías perreña No, muy tarde tendrá su castigo Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver Quién es el intruso Quién es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo Por intruso No, muy tarde tendrá su castigo 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 Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí y no te creo De perfecto no me puedo encasillar Me arrepiento del pasado y coagular No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme que no es orgullo Que no me amas y no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas y que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amor, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Oye, que feeling, mami Ay, chichi Se te fue la mano, eh Yo me quedo, mami, yo me quedo Te canto serenatas en las mañanas al desprecer Yo me quedo, ay, more, yo me quedo Con mi guitarra te imploro No me dejes marchar Yo me quedo, mami, yo me quedo No permitas que tu enfado me haga un desaire Yo me quedo, ay, more, yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ay, cariño Ay, cariño ¡Están listos! A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita Usted sabe Te quiero aconsejar a mi hermano que tengas mucho cuidado La Laurita está muy linda Y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo Por intruso Sacarías perreña Ha Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver Quiero saber Quiero saber quién es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo Por intruso Quiero saber Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado Voy a curar No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Si no hay fuego Maldita con deseo Maldita con deseo Yo me quedo Yo me quedo Si tú quieres Si tú quieres Yo suspendo ese vuelo Reúnense 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 Maldito sentimiento Maldita con deseo Porque el coraje Porque el coraje lo aniquilo Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo Mami yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Ay more Yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo ese vuelo Oye que feeling mami Ay chichi Si te fue la mano eh Si te fue la mano eh Yo me quedo mami yo me quedo Te canto serenatas en las mañanas al desprecer Yo me quedo ay more yo me quedo Con mi guitarra te imploro no me dejes marchar Yo me quedo mami yo me quedo No permitas que tu enfado me haga un desaire Yo me quedo ay more yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Puedo besarte ahora amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo mas Que hoy me gustas mas Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo mas Que hoy me gustas mas Es algo singular Es algo singular Me sobran las palabras Que hago yo Sin tus lindos ojos Que hago yo Si no escucho tu voz Que hago yo Sin tus lindos ojos Que hago yo Si no escucho tu voz Siento que te amo mas Que hoy me gustas mas Es algo singular Es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas mas Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos serán falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Fuerte ¡Ay! 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 ¡Ay, qué lindo! A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Comence with me Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain this year but it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm the glow We both know love but this love we got is the best of all I wish you could see it through my eyes then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas The fire's raging on And we all sing along to the songs Just having so much fun While we're here can we all spare a thought for the ones who have gone So just keep kissing me under the mist at all Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain this year but it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm the glow We both know love but this love we got is the best of all I wish you could see it through my eyes then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas I feel it when it comes Every year's happiness carry on Filled up with so much love All our families and friends are together where we all belong Merry Christmas everyone Merry Christmas everyone Gracias por ver el video 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 Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías perreña Ha Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!